Tus documentos siempre contigo. El combinar el trabajo presencial y virtual está revolucionando la manera en que construimos y compartimos nuestros archivos. La inmediatez y flexibilidad nos demandan la necesidad de aprovechar la tecnología a nuestro favor para agilizar la movilidad y el acceso a nuestra información. Hoy es necesario estar listo en cualquier lugar y en cualquier momento y a través de un equipo amigable como Surface podrás hacer las cosas más rápido y cómodamente. Utiliza la fórmula perfecta Surface más Teams. De esta manera podrás crear, modificar, revisar, compartir documentos de forma sencilla e incluso trabajar en equipo editando, comentando y construyendo juntos. Beneficios. Supera las barreras del acceso a través de un espacio seguro y confiable. Navega entre tu información rápidamente. Imagina, edita y crea sin perder un solo cambio. Además, comparte y entrega resultados en el momento preciso, estés donde estés. Hazlo a tu manera. Trabajes como trabajes, tus documentos siempre contigo. La transformación empieza ahora.